hola gente estamos de un nuevo vídeo de fortnite salve el mundo ha sido las misiones de pesadilla de que a día de hoy vamos a una misión de invitados por error eliminan monstruos de bruma directamente en esta podemos hacer en campamentos pueden eliminar recolecta yo voy a eliminar y recolectar que se me hace un poco más fácil dicho eso nos vamos para allá y les enseño a quienes tenemos que eliminar aunque hay gente continuando con la explicación que les voy a dar los monstruos de los takers hombre y estas cositas aquí estos son los tickets para mí flechazo para el piso son 5 total y son muy fáciles de hacer yo les pondré en la pantalla cuáles más cuentan obviamente no es necesario hacer uno determinados son al azar pueden hacer cinco de los mismos cinco diferentes solamente son cinco brumas en total muy fácil de hacer dicho eso yo me despido en el 48 y nos vemos en un próximo vídeo adiós